Este es el murmullo de la selva, la selva está dormida aún. Este es el murmullo de la selva. Esta parte del canto de mi selva, que como digo, está dormida todavía. Ahora viene el amanecer, esta parte es el amanecer del Chirigüelo. Y ahora empieza, comienza a despertar la selva. Esta es la pequeña cascada del río Aquidaban. Esto, 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 suma y sigue. Porque le cruza el río Aquidaban. Otra vez las pequeñas cascaditas del río Aquidaban. Ahora, ahora va a entrar, ahora. Y bueno, se va despertando la selva, se va despertando. Sale el sol, alumbra el hábitat de la selva del Chirigüelo. Y vamos a llegar al tercer movimiento, que es el canto de la selva. ¿Por qué? Porque los pájaros ya están. Ahora, el primer sonido va a ser el Chiricote. Pájaro Campana, Pájaro Campana, el Chiricoe, Chiricoe, Pájaro Campana. Es un diálogo. Sigue el diálogo, Chiricoe y Pájaro Campana. Sigue, sigue. Estimulado por estas dos aves, entra a cantar las demás aves. Ahora, sigue. De repente se va a producir un silencio total. Ahora, y allá en la lejanía un pájaro. Otro pájaro le contesta un poco más lejos. El pájaro Campana, mucho más alejado. Como queriendo decir, mojico, peime. Le contesta los pájaros. Aquí estoy, otros. Ahora, el pájaro Campana les invita a todo para que hagamos el canto apoteótico de la selva. Ahí está el pájaro Campana, invitando, invitando. Ahora viene el canto apoteótico. Ahora. Ahora va a venir el vuelo de los pájaros, que va en busca de sus quehaceres diarios, a comer y a buscar su alimento. Ahora va a venir el vuelo de los pájaros, ahora, ahora, ahora. Uno por acá, otro por allá. Sigue, suma, sigue, sigue, van, 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 van a buscar su quehaceres. Van a trabajar igual que el hombre. El último alejeo y adiós. Un saludo.